La combinación de poner data detrás para que lo podamos justificar el porqué, esto es una buena inversión, junto con la tecnología donde todo lo haces a través del móvil y remueve todos esos obstáculos que te hacen procrastinar, porque estoy seguro que, vamos, preguntas a cualquiera de tu entorno que quiera o que no, te dirá que sí que quiere, porque quién no va a querer recibir un ingreso pasivo a final de mes, pero nadie lo hace, o sea, poca gente lo hace. Y ahora se ha democratizado bastante y cada vez hay más concepto de esto, pero sigue sin estar tan abierto. Bienvenida, bienvenido a Growth, el podcast de Product Hackers. Yo soy Corti y esta semana tenemos con nosotros a Pablo Gil, cofundador de Prop Hero, una startup australiana, que ahora entraremos ahí, especializado en facilitar la inversión inmobiliaria, que bueno, que eso fue fundada en Australia en julio de 2021, pero hace poco ha vuelto a casa, como decimos en el anuncio, ha vuelto a casa por Navidad, porque Pablo se ha venido a España, él es español y han aterrizado Prop Hero en el mercado español. Bienvenido, Pablo. Muchas gracias, Corti. Un placer estar por aquí. Nada, el placer es mío. Conectamos y le decíamos antes de grabar, hace poco tuvimos por aquí a Goico, que era tu socio en Growpro, que ahí un poco la aventura australiana comenzó ahí. Oye, cuéntanos un poco, él nos contó la historia de cómo fuisteis a Australia, pero si quieres, vamos a empezar por ahí. ¿Cómo acabas tú en Australia? Empiezas ese negocio con Goico y luego ya lo conectaremos con la etapa actual. Pues sí, la verdad es que a ver, Goico y yo llevamos ni más ni menos que 34 años juntos, desde los 3 años en el cole, o sea, es de las personas con las que hemos pasado por todas las fases, mejores amigos, peores enemigos, nos hemos pegado puñetazo limpio. O sea, por supuesto que todas las baterías las contaría Goico y nada, íntimo amigo mío, es de hecho padrino de una de mis hijas y es como un hermano para mí. Entonces, con Goico nos fuimos a Australia, en el 2012 llegó él y yo en el 2013 y fuimos con la idea de emprender. Al final es algo que siempre hemos tenido, yo soy de los que piensan la vida, que te arrepientes de lo que no haces. Y afortunadamente he hecho muchas cosas precisamente por no pensarlas mucho. Y fíjate que de background, yo soy ingeniero de caminos, al final analítico soy y los números me dan mucho, pero a la hora de hacer las cosas, si lo piensas mucho, lo ves todo complicado. Entonces, hay muchas veces que lanzarse al vacío y decir, bueno, pues a por todas. Entonces, nos fuimos a Australia y ¿por qué Australia? Que yo no sé si os lo conté, yo me repito y lo hago breve para no enrear mucho ahí. Pero básicamente yo hice un intercambio con la carrera en Melbourne y fui a acabar la carrera allí. Y la verdad es que fue un país que me cautivó desde el principio. Dije, aquí claro, es un país todavía, hay tantas cosas por hacer, es un país nuevo, es un país muy rico, tiene muchos recursos, poca población, entonces todo funcionaba muy bien. Y me dije ahí mismo, bueno, en cuanto firme el proyecto, firme carrera, me vuelvo como sea. Entonces, no fue tal cual así, acabé estando dos años y medio, tres en España más, y ya me volvía, nos volvíamos a Australia y yo, como siempre, íbamos hablando de montar esto, montar lo otro. Y una de estas me dijo, oye, bueno, ¿sabes qué? Que ya me pidan los vuelos. Yo en aquel momento estaba con la que es ahora mi mujer, y yo no puedo ir en la noche a la mañana, espérate que lo consulte y que pida la aprobación de la que yo llamo la Big Boss, que es mi mujer y que al final ha sido mi mayor apoyo en toda esta aventura, y sigue siéndolo. Entonces, yo no pude irme directamente, pero bueno, a los tres meses aparecí ahí. Y aún me acuerdo cuando llegué, y Agoico me lo vi hundido. O sea, hundido ahí, claro, llevaba tres meses solo ahí, y es muy duro el emprendimiento. Al final, la gente no se da cuenta lo solitario que es. Entonces, claro, él había ido al principio muy solo. Entonces, nada, llegué yo ahí, ya con dos, la dinámica siempre era muy distinta. Entonces, nada, pues ahí empezamos montando distintas cosas, pues compraventa de motos, y no llevaban a importarnos para ellas, intentábamos montar el padel, varias cosas. Y entonces acabas dando con Growpro, que al principio era Growpro Australia, luego transformó a Growpro Experience. Todas las historias nos ponemos en el 30, que Agoico ya se ha hablado mucho de ello. Pero, vamos, yo estuve, estuvimos llevando a la empresa, yo estaba como CEO, y hasta que saltó el COVID, ahí hubo, como os podéis imaginar, se vio bastante afectado el negocio. Y a mí además me pilló que yo me tuve que volver a Australia. Yo al final, yo soy español, pero también soy australiano. Al final tengo la doble nacionalidad, y tuve la suerte de poder volverme, cuando aquí estaba todo encerrado, y claro, yo estaba con dos hijos en casa, mi mujer sin trabajar, que es más workaholic que yo incluso, y volviéndose a lo que digo, vamos a Australia, incorporas a tu trabajo, que estaba ya de baja, y luego ya pues volveremos, pensando que el COVID duraría tres o cuatro meses. Y claro, tres o cuatro meses, acabaron siendo nueve, diez, y llegó un momento que claro, yo estaba como CEO de la empresa, a distancia con todo el equipo directivo en España. Llegó un momento que no era sostenible, y tuve la suerte de que pude salir, porque al final, la empresa también podía depender mucho de mí, ¿no? Y afortunadamente me pude salir, se quedó Pérez, que es el tercer socio, bueno, ella no está tampoco, pero era el tercer socio, se quedó como CEO de la empresa, y yo me salí pensando, me voy a pegar seis meses o un año sabáticos, y no tenía pensado trabajar, dije, ya cuando vuelva a España ya me plantearé algo. Y esos seis meses o un año, me duraron uno o dos meses, en los que yo soy bastante inquieto, y al final además tengo mucha energía, y claro, también mi mujer y mi casa se iban volviendo locos, y para los canalizan en alguna parte, porque si no aquí nos vamos a ver todos locos, con tanto movimiento para arriba y para abajo. Entonces, yo iba haciendo mucho networking, iba hablando con gente, y además vivía yo en Sydney, en un lugar que es un paraíso que se llama Bondi, que es como un pueblecito pesquero en la propia ciudad, ¿no? Y es un lugar donde se juntan, pues, muchos expatriados, mucha gente que, pues, tiene muy, bueno, mucha gente muy brillante, y además hay mucho dinero, pues, de inversores, o sea, la mayoría de los fondos de capital riesgo en Australia están allí, viven allí. Y es una comunidad muy judía, en los Eastern Suburbs, son todos los que tienen los Venture Capitals, y entonces se junta la chispa perfecta en la que se junta mucho potencial founder con mucho acceso a capital, y ahí es donde, pues, es una de esas walk chats, que lo llamo yo, en las charlas que nos íbamos dando con distinta gente, uno de ellos fue Michael, que es mi socio actual en Prop Hero, que la verdad es que es un tío que es brillante, o sea, yo lo llamo, y me matará cuando me escuche, le llamo el tío matemático genio loco, es brillante de cabeza, aparte profesionalmente, el tío era con 32 años, era socio en McKinsey, o sea, ahí en Australia, en Sydney, muy, no, no, es muy brillante el tío, muy bestia. Y me vino con unos modelos de datos para analizar dónde eran las mejores inversiones en Australia, en aquel entonces. Y yo había estado invirtiendo en inmobiliario, en paralelo, cuando iba montando GrowPro, pues, cada que tenía algo de ahorros, pues, iba invirtiendo en inmobiliario, porque siempre lo he visto como una forma de empezar a generar ese passive income que me permita, claro, yo como emprendedor, pues, estás expuesto al riesgo, ¿no? O sea, yo creo que el emprendedor y riesgo van de la mano. Entonces, claro, pero cuando ya empiezas a tener, pues, un hijo, dos hijos, y ahora tengo cuatro hijos. Entonces, claro, pues, llega un momento que vas pensando en, oye, si no ingreso o mi mujer, tal, lo que sea, ¿cómo voy a pagar, no? Todo. Y yo lo iba viendo con el inmobiliario, me servía mucho ir generando este passive income. Entonces, yo a él, incluso, antes de propio, yo le convencí, oye, mira, ya he hecho estas inversiones, manía perfectas, ¿por qué no las haces tú? Que encima ganas infinito más que yo ahí en tu empresa, ¿no? Y él fue, la primera inversión que hizo, la hizo empujada un poco por mí. Entonces, una de estas que he hablado me dijo, mira, Valdo, he creado estos modelos de datos. Es que me ha pasado el análisis que hacía. Una cosa que siempre digo con Pro Hero es, podemos fallar en el marketing, podemos fallar en las operaciones, podemos fallar. En lo que no podemos fallar es en el producto inmobiliario que se compra de nuestro cliente. Porque en eso sí que es, es algo a largo plazo y es algo que se está jugando la gente mucho dinero. Y, claro, cuando veo estos análisis que vienen hechos por un tío que es brillante y aparte ahora ya el equipo y la tecnología detrás y todo, claro, digo, esto es el perfecto, yo soy el perfecto modelo que yo necesitaba como cliente. Entonces, se juntó con que me gustaba la, o sea, conocía el producto. Me apasiona también el tema de la inversión. Yo soy algo que siempre me ha gustado mucho hablar de inversión. En el mundo anglosajón se habla mucho de dinero y de inversión, mientras que en España siempre ha sido un poco tabú, ¿no? Ahora ya se ha abierto mucho más. Pero yo recuerdo en casa, era, oye, no hables de dinero, no se os pesa, no sé cuánto. ¿Cómo voy a aprender de cómo funciona la vida, no? Total, que se juntaron una serie de factores y acabamos, pues, fundando Pro Hero. No fue de la noche a la mañana, fue un proceso de un mesecito, estar poniendo todas las cartas encima de la mesa, o sea, éramos amigos desde hace 4 o 5 años Michael y yo, y yo me acuerdo cuando dije a mi mujer que estaba pensando empezar esto con Michael, lo primero que me dijo es, Pablo, ¿con Michael? Claro, ¿por qué? Porque como todo genio loco, claro, déjalo correr. O sea, yo le llamo, de muchas formas, una de las formas que digo, este es como Napoleón, bajito, mandón, tira pa'lante, o sea, es un tío, pero es una pasada, o sea, yo he aprendido, me ha complementado muchísimo. Yo en Google Pro una de las cosas que siempre echaba de menos es esa cantidad de procesos, de governance, de cómo llevar una empresa al siguiente nivel perfectamente llevado, y lo que a él le faltaba era la realidad de los negocios. O sea, al final, uno de los mayores challenges ha sido hacerle ver que una startup no es nada como la teresa. Dos más dos no son cuatro, ya veremos lo que son. Y esta ha sido una de las mayores batallas que hemos tenido Mike en el video. Ha sido cómo conseguir hacerle ver que las cosas llevan su tiempo, hay que tener paciencia, hay que ser optimista en pedernillo, da igual que cometamos mil errores. De hecho, si no estamos cometiendo mil errores, algo mal estamos haciendo. O sea, y esta realidad, él, claro, venía de un mundo de McKinsey donde todo es perfecto y todo es by the book. Y además tiene dinero. Y digo, tío, pues esto es todo lo contrario. Entonces, ha sido el mayor challenge que he tenido a día de hoy con Pro Hero, siempre lo digo, fíjate que hemos tenido millones, ha sido gestionar la relación entre Michael y yo. Para mí ha sido lo que más me ha costado y a su vez creo que es la mayor virtud y el mayor potencial que tiene Pro Hero. Es tener ahí, y aparte ahora el equipo ya que tenemos. Al final es como estas relaciones, ¿no? Donde es tan distinto que te aportas mucho el uno al otro, ¿no? Por ese punto de vista distinto. Pero se hace la magia cuando consigue eso y que funcione, ¿no? Esos son distintos puntos. Por lo que has dicho, Pablo. Fíjate que no. Yo no diría totalmente opuestos, al revés. De hecho, somos muy complementarios, pero inicialmente cuando nos planteábamos, una de las razones también porque mi mujer, al final acaba siendo, yo diría que mi coach, advisor, estratégica, como lo quieras llamar, de vida y de todo. Y cada decisión, aparte que a ella le afecta mucho, ¿quién va a ser mi socio? Ya, oigo, lo sufrió, que vamos, que le quiere como con locura, pero lo sufrió en las carreras también, como socio mío que era en Group Pro. Y también le va a tocar a Michael. Y entonces, Michael es una persona muy insistente, muy de estos de, pues eso, como decía antes, como Napoleón, ¿no? De estos que manda bajito francés ahí, que manda a tope. Y él es francés, australiano también. Y entonces, los dos podíamos ser vistos al principio como muy, pues, coño, ¿cómo nos vamos a poner de acuerdo si los dos? Yo venía a ser CEO, él también, pues, la idea inicial era suya. Entonces, también igual con la idea, pues, de ser CEO único. Y al final, los dos somos coceos, pero nos dividimos mucho en lo que se iba a encargar cada uno. Y fíjate que, yo en Group Pro llevaba más la parte que él lleva ahora en Probe Hero, y yo hago más de lo que, pues, un poco la posición de Goico que era ahora, que es de mucho más, yo toda la parte de revenue, ¿no? Y de growth. Mientras que él se encarga de operaciones y tech. Y esto nos lo dividimos claramente y nos está funcionando muy bien de momento. O sea, que pongo mucho trabajo, que esto hay que seguir hablando y comunicándonos constantemente. Y pasa como las relaciones que decíamos antes, que cuando ves a la típica persona, pareja mayor ahí de ancianitos, que todavía ande la mano, que se quiere mucho. Y la gente dice, ¿cuánto amor? Y yo, ¿cuánto amor no? ¿Cuánto trabajo? O sea, hay mucho trabajo detrás. Es lo mismo, la relación esa de pareja, de socios, puede ser la mayor virtud y a la vez lo que mata a las empresas, ¿no? Yo siempre digo que dos cosas que matan a las empresas, uno es el cash, que todos los sabemos la caja, y la otra la relación de socios. Yo he visto cantidad de startups fallidas porque los socios no se ponen de acuerdo, los founders, uno tira para un lado, otro tira para otro lado. Y es que es básica la comunicación. Eso es, es complicado. Y con lo que comentabas un poquito de cómo surge la idea, al final, Progiro integra estos modelos matemáticos, ¿no? Que te traía Michael. ¿Os dais cuenta? O sea, ¿cómo es ese paso? Desde que Michael viene con estos modelos y te dice, joder, ¿esto cómo mola? Hasta que dices, oye, aquí hay un negocio y qué es exactamente Progiro como negocio. Pues tío, yo lo que, o sea, Progiro al final quiere ser la plataforma que ayude a crear y gestionar el patrimonio inmobiliario de los consumidores. Lo que nos damos cuenta es que la mayoría de, inicialmente pensando que el cliente tipo sería nuestro entorno, que luego nos damos cuenta que es un cliente mucho más amplio, pero el entorno del típico profesional que ya lleva unos años trabajando, que le ha ido bien y tiene sus ahorros y no tiene ni idea de cómo gestionar sus finanzas. Y esto le pasa a la gran mayoría. O sea, la gente no sabe cómo gestionar sus finanzas y menos cómo entrar en el sector, cómo invertir en inmobiliario. ¿Por qué? Porque no es como quien se compra unas acciones en la bolsa y pone 1.000, 2.000, 5.000, que oye, que es pasta, pero ya aquí el desembolso es mayor. Entonces, ya de entrada, asusta. Luego, los payers que hay actuales, pues no te fías de ellos, de normal, pues si quieres invertir en inmobiliario, acabas invirtiendo donde vives cerca o algo y fiándote del agente de turno, del API de turno, que muchas veces no va a ir con tus intereses, no va a ir a favor de tus intereses. Entonces, la combinación de poner data detrás para que lo podamos justificar, el por qué esto es una buena inversión, junto con la tecnología, donde todo lo haces a través del móvil y remueve todos esos obstáculos que te hacen procrastinar, porque estoy seguro que, vamos, preguntas a cualquiera de tu entorno que quiera o que no, te dirá que sí que quiere, porque ¿quién no va a querer recibir un ingreso pasivo a final de mes? Pero nadie lo hace, o sea, poca gente lo hace, ¿no? Y ahora se ha democratizado bastante y cada vez hay más concepto de esto, pero sigue sin estar tan abierto. Entonces, el momento es decir, pues vamos a ver si efectivamente validamos el que hay un Product Market Fit y la mejor manera de validarlo es conseguir las primeras ventas. Y esto es, al principio decir, oye, si vas a Family Friends en torno y dices, mira, tengo esto, sé que tú has querido estar invirtiendo, tengo ahora, pues, un backup mucho más potente para seguir de lo que es tu zona y que confíen en ti al principio. Y así es como vas rompiendo el hielo. Lo primero se acaba siendo, pero luego es muy snowball effect, ¿no? Uno te trae otro, 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 y las referencias son, vamos, digamos casi de las referencias. Al principio, igual que nos pasaba en GrowPro, en los dos primeros años no teníamos ni marketing y luego ya era todo referencias. Pues aquí, al principio era todo referencias y luego ya pues vamos metiéndole con las distintas palancas de crecimiento también. Bueno, en estas primeras ventas que hacíais, ¿ya teníais el producto construido o era un poco aplicar esos modelos sobre datos? Es decir, ¿cómo pasáis de la idea al primer MVP cuando os dais cuenta que hay que construir tecnología? Nosotros, lo de fake it till you make it, esta frase la tienes que tener ahí también como emprendedor, tienes que ser un creyente y un optimista empedernido, ¿no? O sea, al final tienes que vender una ilusión, pero muy basada en hechos, al final vuelo al mismo de antes. Nosotros ya no estamos vendiendo un e-commerce que te vende algo que te cuesta 20 euros si no te gusta. Bueno, la gente está metiendo muchos ahorros y está creyendo mucho en ti y lo que más vale en esta vida es tu reputación. O sea, tú no puedes, este concepto de que se oye, ¿no? Todavía en día, yo le he colocado esto a esta persona. Es que esto, vamos, no sé cómo le cabe a la gente, ¿no? En la cabeza. Entonces, y además que es una responsabilidad muy grande en nosotros también y somos los primeros que, las primeras inversiones que hacíamos, bueno, es que hasta que dábamos el sí, venga el trigger, tal, perdíamos muchas por lentos y al final tenía un momento que tienes que ir un poco más rápido, pero siempre estábamos muy basados en, bueno, asegurarnos de que la inversión era buena, ¿no? Entonces, la parte tecnológica al principio hubo y sigue habiendo todavía mucha tecnología con low-code solutions, pues al principio utilizábamos Bubble, utilizábamos Airtable y teníamos muchas que sin ser FreeKT podías apañarte, pero fue gracioso porque el que es nuestro CTO ahora, que también es un genio, es un pedazo crack el tío, es un tío, aparte que, es un tío muy, muy brillante, con bastante más experiencia que nosotros, tiene 47 años y es un tío que ha sido pues CEO de empresas tecnológicas muy pepino, me acuerdo que entró porque fue cliente y al ser cliente de repente dijo, oye, aquí me hayas dicho que haya tecnología y yo que sé tecnología estoy viendo que aquí es un AirTable, es un tal y fuimos muy transparentes y dijimos, sí, que te crees tío, que desde el día uno voy a tener la tecnología y tú como buen tecnológico que eres, sabes que la tecnología siempre va por detrás del negocio, entonces tienes que ir probando y luego se va enganchando la tecnología hasta que llega un momento que la tecnología ya es la que tira, pero de ahí a que pasa eso, nosotros no estamos ni todavía ahí, o sea, estamos siempre compaginando, vamos más rápido siempre desde la parte de negocio y vamos probando cosas y luego ya viene el cabello de Troya y luego vienen a poner orden y entonces él entró como cliente y pues eso, empezamos colaborando con su empresa tecnológica anterior para ayudarnos con el telaproducto de desarrollo y llegó un momento que es que el proyecto le encantaba también, le encantaba el real estate, le veía el potencial al proyecto y dijo, oye, me uno a vosotros, entonces fue un proceso ahí de conseguir meterle, pero sí, efectivamente al principio era tirando de las soluciones que había y a día de hoy seguimos probando con muchas soluciones no code o low code, al final siempre me digo, pero vamos, estas soluciones no code para ir probando hasta que validamos y luego ya nos metemos con full code para escalarlo a tope. En todo sentido. ¿Y qué datos? Porque entiendo que parte de la propuesta de valor y valor diferencial que tiene PropGiro por lo que decías es que tenéis esos modelos que analizan un mogollón de datos para saber cuáles son las inversiones inmobiliarias buenas. ¿Qué tipo de datos cogéis? ¿Cómo los sacáis? ¿Cómo funciona toda esa parte de data que es tan interesante? Funciona distinto en distintos países y de nuevo aquí que lleva también toda la parte más de data es mi socio Michael y hay una cosa que siempre dices y es que la data en sí es un commodity está disponible para todo el mundo. Es cómo la trabajas y cómo la analizas para sacar las conclusiones y cómo haces ese mix. Entonces, pues en Australia lo sacamos de seis diferentes sources, pues te puedo decir los nombres pero vamos, no te sonará ninguna porque son de Australia y de nuevo esos análisis que hacemos y también yo soy muy pragmático y muy transparente con lo que decimos. Este es el análisis que Prophure ha hecho que retorna unos bonos y en Australia ya tenemos más track record y podemos ver cuánto hemos superado al mercado que es una de las cosas que vamos midiendo constantemente. Pero no quiere decir que sean los únicos sitios donde se pueda invertir. Al final, el sector del inversión inmobiliar es que es infinito, es que no te lo acabas. O sea, y ya no solamente en Australia pero en España a nivel mundial. Entonces, nosotros lo que hacemos es analizamos pues aquí en España sacamos información de Brains.re, de Idealista, de distintas fuentes que ya proveen los datos, las trabajamos y entonces elegimos las zonas donde nosotros hemos analizado que tiene mayor potencial de crecimiento o mayor liquidez de venta, mayor liquidez de renta, hay distintos factores que analizamos que personalmente yo no me meto al detalle de los modelos de datos, o sea, no te sabría decir, yo no te lo sabría decir, yo también, yo me centro en lo que me debo centrar porque si no, no avanzamos, entonces yo estoy mucho más en conseguir el growth pero si quieres que te hagas una sesión de modelos de datos yo invito a que Michael un día y te habla de data pero vamos, con el que vas y aparte a él le encanta pero vamos, una vez elegimos esas zonas ya invertimos muy fuerte en esas zonas ¿por qué? porque entonces tenemos acceso a mejor producto porque es un producto muy local o sea, una cosa que también aprendes con el real estate es que es ultra local o sea, para ser experto en una zona nosotros acabamos trabajando con partners locales también que nos permiten ser expertos en esa zona si no, nunca llegas a serlo o sea, ese conocimiento que han adquirido durante 20-30 años la data no te lo sustituye la data te lleva a un 80-90% de accuracy de fiabilidad pero luego hay una componente final en la de que ¿por qué este edificio es bueno y este otro no? ¿por qué este tiene quizá inquilinos que no son buenos y este inquilinos que son buenos? por ser muy cortés entonces eso te lo acaba diciendo muchas veces el API local entonces nosotros trabajamos mucho con partners locales no solo API sino también los reformistas locales en la zona que al final tienen pues ya conocimiento y si no te pueden escalar y hacer 100 proyectos pero acabas teniendo 50 o 30 o 20 que te hacen 2, 5 o 10 proyectos entonces este es el modelo de Pro Hero es el ecosistema ese que conecta con todos los partners nosotros in-house al margen de los modelos de datos y operaciones y ventas y la tecnología lo demás lo van haciendo los partners vale, perfecto ¿y cómo funciona el modelo de negocio? es decir si yo como usuario de Pro Hero yo quiero invertir voy a Pro Hero primero lo puedo usar en la web ¿cómo funciona toda esa parte? y luego ¿cómo ganáis dinero? nosotros el modelo de negocio es muy sencillo nosotros cobramos por cada propiedad que le o sea son varios el modelo de negocio el modelo transaccional es el que cobramos por cada propiedad que compramos al cliente luego tenemos el modelo más recurrente que es el del ecosistema en el que vamos cobrando de cada partner que conecta en el sistema entonces es un negocio bueno tanto transaccional como más de recurrencia luego ¿cómo acceden nuestros clientes a la plataforma? inicialmente empezamos con un modelo más y seguimos siendo un modelo B2C en el que pues a base de referencias o a base de marketing no se conocen entra en la web ven el tipo de producto que ofrecemos pueden pueden reservar una llamada con una persona del equipo de ventas que le explica más en detalle el proceso y luego hace el engagement y conecta con nosotros ¿vale? esto es hasta ahora ahora ¿cómo va evolucionando la plataforma? va evolucionando hacia dos vías una en la que empezamos a tener clientes más institucionales que quieren aumentar su su porfolio nosotros les proveemos de ese producto porque ellos la forma que tienen de comprar ese producto es ir a los bancos las las carteras que han hecho esta de hipogés hay de todo esto y los compran grandes carteras ¿no? entonces nosotros lo que hacemos es vamos haciendo ese trabajo de chinos de ir más uno a uno entonces la rentabilidad nuestra acaba siendo mejor y ellos complementan su cartera con nosotros entonces esto es una forma que estamos evolucionando y luego la otra que estamos evolucionando es hacia un modelo en el que ya el cliente se descarga la aplicación directamente trastea a través de la aplicación va viendo y va generando ese ese fomo a través de la aplicación y acaba decidiendo bueno pues voy a dar el paso hago el engagement con vosotros y ya me empiezo a crear el patrimonio inmobiliar con vosotros vale perfecto ¿y cuál es la inversión mínima que gestionáis? la inversión suele ser más o menos aquí en España te hablo más de España porque hasta ya crees otras dimensiones en España la inversión suele estar entre 75 y 95 mil euros de inversión total y esto incluye compra impuestos fees reformas si hiciera falta entonces esta es la inversión total y luego está dependiendo de lo que te financies o sea hay clientes nuestros que se financian 80, 90 100% prácticamente lo normal para inversiones que te financien el 60% y vas jugando entonces el ticket hay que todos los clientes que han comprado casas desde 20 mil euros o sea con inversión total y se la compra entera no es fraccionada se la compra la unidad es entera para ellos y te diría que la media está más una vez se financian en torno a 40 o 45 mil euros vale perfecto y luego te hago preguntas por acabar de entenderlo es decir yo imagina me compro mañana voy a Progiro digo venga una inversión 60, 70, 80 mil euros me compro un piso vosotros gestionáis todo es decir una vez que hago la compra luego gestiones la reforma hasta que se genera el alquiler toda esa parte también la gestión es al final fíjate que nosotros al final estamos queriendo que el real estate sea como quien se compra acciones de la bolsa o sea tú te lo compras online y te lo digas tú estás comprándote un producto financiero vale vale de rentabilidad en alquiler nosotros nos encargamos de todo hasta el punto que lo más interesante de Progiro acaba siendo esa plataforma en la que tú vas gestionando tu patrimonio inmobiliario con la plataforma y te va dando esas recomendaciones para ir creciendo tu patrimonio de forma pasiva es decir corte tú estás haciendo que llegar al momento que igual el primer paso sí que lo tienes que dar tú pero luego todo te irá viniendo de forma pasiva corte realmente esta propiedad que tienes ya incrementa en valor porque vamos conectando con las tasadoras o con las valoraciones que ya te digo en Australia tampoco has desarrollado y si que conectamos online vía API y te va diciendo live que no cambia diario pero bueno más o menos vas viendo las actualizaciones cada mes de cuánto ha incrementado disminuido el valor de tu propiedad cuando había que ir incrementando y le has ganado tanto valor pues puedes refinanciar coger esa parte y comprarte la siguiente casa y todo eso te irán midiendo recomendaciones para que te vayas pudiendo comprar la siguiente sin poner necesariamente dinero extra lo mismo con la financiación corte y podría refinanciar de tu propiedad y aprieta aquí en un clic y te la refinanciaremos entonces todas estas cosas que se convierta como el que compra fondos indexados y su dinero lo va moviendo con RoboAdvisors pues algo parecido con el Real Estate y de manera global porque ahora mismo vuelvo a lo de antes la gente que invierte se ha acostumbrado a invertir localmente donde vive ahora ya se están atreviendo gracias a modelos como el de ProView a invertir fuera de su radioactuación y luego el siguiente paso es por qué no fuera de tu país y esto es lo que nosotros queremos acabar siendo o sea donde puedas tener un portfolio diversificado de propiedades obviamente todos nos encargamos desde la búsqueda la compra por la compra hay un proceso de gestión también ahí hasta de papeleos y de notaría y todo y luego la reforma si la hubiera y la gestión del alquiler es que eso es la bomba fíjate yo eso no lo había entendido de primeras también pero eso es buenísimo me ha encantado la imagen de pues como cuando estás en la aplicación de móvil comprando acciones que hay alguna vez sí que lo haces o estás por ahí oye noticia en su día Tesla tal y compras al momento casi con el FOMO o sea bueno aquí no vas a tener bueno el nivel de FOMO seguramente sea distinto porque la inversión es mayor pero entiendo solo estoy estoy en la playa veo una casa que me gusta tengo el dinero y le doy corte y te sorprenderá que al final todo es relativo o sea sí que es verdad que es más dinero es más inversión pero no tiene que ser más inversión para todo el mundo y luego la primera te cuesta más pero es que cuando ya te has quedado creando un patrimonio se va haciendo bastante exponencial la posibilidad que puede de comprarte otras propiedades porque al final llega un momento que se pagan prácticamente con las otras propiedades entonces llega un momento que no tienes ni que poner dinero llega el momento que pondrás menos que para comprarte acciones pero te estarás comprando una casa porque lo compras directamente refinanciado con las otras propiedades entonces esto es lo que sí que es verdad vamos yo como inversor que soy también es que es es un pedazo de proyecto de producto que no existe tampoco hay algo que te permita ir creando de forma pasiva ese patrimonio ¿no? sí que hay muchas empresas o hay cada vez más empresas de esas que te ayudan a hacer el personal shopper ¿no? que eso es una de las partes que ProFiro hace ProFiro al final te acaba encontrando buscando y encontrando las mejores propiedades de inversión que de nuevo que el personal shopper muchas veces se dedica a su área que conoce que no tiene por qué ser la mejor ¿vale? o sea que ahí también hay un poco de diferenciación pero la gran diferenciación está en esa tecnología que de nuevo no estamos todavía ahí tardaremos tranquilamente medio año un año dos años sin llegar pero mientras tanto vamos aprendiendo sobre todo el modelo y todo el recorrido para ir mejorando también que es lo que hace falta para que la tecnología funcione mejor oye y luego poniente del modelo de claro de economizar ahora me encaja todo mejor es decir hay ese fee por cuando compráis un piso pero claro luego sí que hay una gestión del alquiler hay una gestión de cosas que ahí hay unos unos porcentajes bueno era porcentaje entiendo es una comisión que nos llevamos de cada uno y de nuevo cuando lanzamos ni nos llevamos comisión porque al principio es todo service first money second yo siempre digo primero demos un buen servicio asegurémonos de que no fallamos y luego ya monetizaremos y aparte para eso también tenemos los inversores que tenemos que y tenemos fondos que nos han venido de los inversores para poder ir probando y aprendiendo este modelo hasta que lo podamos luego monetizar sí que es verdad que ahora la fase en la que estamos ahora y también con la situación macroeconómica y de los capital markets que hay con todo el mundo de los VCs que buscan pues esa ese el ser el profitability ¿no? en todos los en todos los business units entonces ¿cómo vas haciéndote rentable en cada una de las unidades de negocio? y eso es uno de los caminos que Profio está haciendo a mí me recuerda mucho a Growpro en el sentido que Growpro es un negocio que siempre fue rentable fue bootstrap y luego sí pues con COVID tuvimos que levantar ronda y tal pero Profio sigue siendo un negocio muy sostenible y Profio podría llegar a ser positive cash flow si nos pusiéramos en plan a no crecer tanto es que bueno estamos combinando siempre el crecimiento con el ser una empresa rentable y sostenible y eso lo tenemos muy presente tanto Michael como yo o sea Michael es incluso más conservador que yo en ese sentido y ahora tengo que ponerme la capucha de growth venga vamos a crecer pero yo vengo de un mundo totalmente bootstrap o sea que yo soy conservador por otra vez y cash burn es el KPI número uno que medimos y que tenemos controlado para tener mínimo 30 meses de runway o sea que lo tenemos muy controlado en este aspecto lo bueno que tenéis contra otras empresas de un poco del mismo sector inmobiliario y tal es que vosotros no tenéis que hacer inversión es decir la inversión en el inmobiliario activo inmobiliario lo hace directamente el usuario digo porque hay otros modelos en los que sí que hay una compra de activos y luego pues oye o se venden o se alquilan o lo que sea entonces nosotros no tenemos en nuestro balance nada y además una de las cosas que yo siempre digo es el cliente muchas veces se beneficia de esa reforma que hacen que se beneficie yo ya te cobraré por la reforma el porcentaje que me toque y tal pero esa revalorización nosotros hacemos productos de transformación en el que de repente transformas un local o un bajo comercial o un bar en dos unidades claro se te quedan dos unidades que te cuestan si te las compraras de obra nueva que al final es lo que acaba siendo porque están prácticamente nuevas cuando las reformamos están nuevas cuando las reformamos claro te saldrían ya directamente las han ganado casi un 20 o un 30% de revalorización de lo que has puesto de tu inversión y lo que valen esos dos pisos en el momento entonces para mí eso es uno de los valores añadidos que añadimos también a los clientes esos productos de transformación más en España que en Australia en Australia todavía no hemos encontrado ese modelo de transformación ya te digo si cada país acaba siendo también en el tipo de producto inmobiliario un poco distinto y pero si es verdad que la tecnología y como la empleamos acaba siendo la misma que es lo que nos permite ser más escalados claro en el fondo y simplificando muchísimo soy su marketplace al final oferta demanda tenéis gente que quiere comprar y tienes que buscar para crecer como de importancia no sé si tenéis ese típico problema que tienen los marketplaces aunque no lo seáis de claro que abrir un nuevo mercado como os habéis venido a España necesito tener oferta ¿cómo lo abordáis? es decir cuando abrís un país como habéis abierto España primero vais a por clientes primero vais a tener oferta o primero directamente vais a investigar el mercado como has dicho tú no vas a entenderlo mejor y en cada uno podéis tener una estrategia distinta lo más complicado en nuestro negocio es conseguir el buen momento esto te lo dirá cualquier inmobiliario y yo no lo soy pero bueno me voy haciendo cada vez más con todo el respeto a los inmobiliarios que son unos expertos tienen muy mala fama algunos pero hay inmobiliarios que son una pasada y son unos pedazos de expertos y de profesionales y lo que te dicen siempre el secreto inmobiliario es que el producto es lo más importante o sea es complicadísimo encontrar un buen no es complicadísimo es lo más complicado entonces lo más difícil es conseguir producto bueno para nuestros clientes y de hecho siempre estamos en oye incluso a veces nos pasa y eso no hay que decir la marketing afloja un poco porque no podemos servir a todos los clientes y esto es lo peor que te puede bajar el cuello de rotura de stock que dicen de por qué no puedo servir a todos mis clientes pues porque somos conscientes de que lo más importante es que le estemos dando el producto bueno a nuestros clientes y eso sí que lo tenemos clarísimo que ahí no podemos fallar claro entonces porque hay un montón de transacciones yo no me sé ni los números de las transacciones que hay en cada país pero el tema es cuáles son las buenas y por cuáles de verdad pondrías tú la mano al fuego de que es una buena oportunidad para el cliente si no no la compras y la dejas pasar y más vale tenerle esperando y comunicarse y tenemos muchos procederos de comunicación de gestión del cliente para que sepa que estamos haciéndolo como toca no apresurándonos a ninguna probía lo bueno es que cuando ya tienes ese backlog de clientes esperando a comprar entonces cada propiedad que entra se hace el match enseguida entonces al principio nos llamaban el Tinder for properties por ese match ¿sabes? decían claro hacemos el match muy rápido y cuanto más rápido pueda ser mejor para captar el producto porque el producto bueno vuela en horas casi eso tú no te puedes permitir tenerlo una semana dos semanas hasta que tienes el cliente lo tienes que tener las dos cosas al momento eso es lo que sí que deberá cuando pasa y si pasa alguna vez pero ya no pasa nada es ¿cómo hemos podido perdernos esto? y eso sí que te da rabia tener a un cliente esperando se lo comunicas y además yo creo que el cliente eso le da seguridad de decir oye no pues sé que me están dando el producto que corresponde ¿y cómo conseguir los clientes? porque entiendo que en Australia por lo que has dicho habéis empezado por esos círculos cercanos amigos y vais expandiendo ese boca a oreja pero ahora que ya habéis abierto el mercado en España y empezáis un poco a mirar de forma más masiva ¿cuál es el approach de GoToMarket para conseguir clientes siendo claro es que habéis nacido ayer como quien dice es decir habéis crecido mogollón habéis levantado mucho dinero gestión y muchas cosas pero tenéis poca vida como para tener mucha visibilidad sí efectivamente y aparte el trust la confianza es una de las cosas que más nos miden oye ¿por qué voy a poner yo? entonces sí que es verdad que también se va haciendo los el snowball effect este se va haciendo cada vez más grande porque cuanta más ya al principio nos costaba convencer de por qué somos buenos eligiendo las propiedades ahora ya el track record nos va sirviendo y irá mejor pero ¿cómo los conseguimos? pues a ver lo del family friends al principio es muy para romper el hielo y esto yo creo que toda startup empieza así pero luego pues tenemos distintos canales tenemos desde la típica publicidad Instagram Google obviamente la trabajamos el modelo que más nos ha funcionado siempre nosotros tanto en Australia más en Australia y en España lo vamos desarrollando están las figuras que se llamarían los brokers ¿no? brokers financieros o los financial planners que serían los asesores financieros todo esto entonces en Australia tenemos este canal que llamamos B2B2C en el que o sea les estamos ofreciendo a esta gente a los brokers tanto a los brokers como a los financial planners les estamos ofreciendo un servicio un producto para sus clientes porque el asesor financiero le dice si deberías tener tanta exposición inmobiliaria tanta exposición en líquido tanta exposición en no sé cuántos y el cliente dice vale y en inmobiliario ¿cómo la hago? entonces nosotros realmente le ofrecemos al asesor financiero ese producto para que él le pueda ofrecer a su cliente entonces muchos de nuestros clientes nos vienen referidos por este canal el del broker financiero lo mismo él se dedica a conseguir financiación a los clientes incluso y en Australia pasa más que acabas teniendo una preaprobación del banco para poder comprarte una propiedad entonces esa preaprobación le supone un trabajo al broker financiero y muchas veces esa preaprobación no acaba en compra de propiedad por lo que decíamos antes por la procrastinación y por el miedo que te entra entonces con Prop Hero y eso sí que lo tenemos estudiado les incrementamos los ratios de conversión de preaprobado a cliente entonces para ellos eso es un win-win y nos consiguen y nos traen muchos clientes por eso también de nuevo es una relación también que tienes que ir pues eso rompes el hielo con uno y dices oye empecemos con uno miremos a ver cómo lo hacemos y luego ya se va generando mucho más entonces pues hay bloques financieros que ya nos acaban referenciando a bastantes clientes por mes pero que al principio era oye te voy a pasar uno porque también ellos ponen su confianza los clientes tienen la confianza en él pero todavía no la tienen en el producto que somos nosotros y ahí pues eso es un canal también muy bueno y luego el de B2B que te comentaba antes de más family offices clientes institucionales que ven cómo poder ampliar su su cartera inmobiliaria o su portfolio inmobiliario a través de Propeo esos son los tres canales principales y luego bueno pues tácticas de 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 todo lo que podemos pero sí que es verdad que no es un producto e-commerce de esos que necesitamos millones de transacciones nosotros al final primero es que no nos lo podríamos ni permitir millones o sea ahora mismo no somos capaces de conseguir millones de 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 inmobiles para nuestros clientes llegará el momento que que seamos capaces pero de momento vamos seguimos perfeccionando el modelo para primero encontrar las zonas buenas luego asegurar el producto bueno y luego poder colocarlo bien a los clientes o sea hacer el matching bien a los clientes claro quería conectar todo esto porque sí que hay una cosa que se ha visto los últimos años ¿no? pues esto que has hablado tú un poco con ingresos pasivos independencia financiera y en twitter yo soy muy twittero pues es que hay yo hace tiempo que vas leyendo a gente pues que 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 invierte en inmobiliario que yo es algo que desconocía y ibas aprendiendo hay pero hay como cierto no sé si a lo mejor es simplemente la burbujilla en la que en la que vivo yo en twitter pero hay como un cierto movimiento ¿no? de cada vez más el inmobiliario como una inversión profesionalizada porque en España sí que ha habido mucho inmobiliario yo creo de familias oye por los padres que van acumulando con el tiempo se compra un par de casas han alquilado pero pero como más amateur ¿cuál es tu visión sobre esto? ¿el mercado sí que está tirando hacia esta inversión más profesionalizada en inmobiliario y hay más gente trabajando esto o es una percepción mía? bueno es una tendencia y además tiene un nombre se llama en inglés el concepto se llama rent vesting ¿vale? o sea cada vez más en las grandes ciudades lo que ha pasado es que los baby boomers la generación de lo que te has dicho de nuestros abuelos no sé lo que sea se lo compraban todo porque fueron los que lo construyeron fueron los que no tenían acceso a ello pero cada vez más en las grandes ciudades la gente joven no se puede permitir comprar sin embargo vivir de alquiler sí que te salen los números o sea te salen los números pagas un buen alquiler pero no te sale a cuenta si tú lo aceptabas como un producto financiero que al final lo que acabas un poco hacia lo que acabas tendiendo te sale mucho más rentable si vas a tener exposición en inmobiliario comprarlo en zonas donde la rentabilidad del alquiler te va a dar un 7 un 8 un 9 un 10% neto versus las grandes ciudades como María Barcelona incluso ya zonas de valencia que no te dan ni uno ni dos porque se junta también con que la gente cada vez se mueve más ¿cuánta gente joven ahora sabe que va a vivir mis padres viven en la misma casa desde hace 50 años o 40 no sé cuántos años ya lo he visto a casa y esto ni lo concibo yo he estado los últimos 10 años en 5 casas distintas siempre al alquiler entonces al final es un concepto y se llama rentvesting y es una tendencia que hay y cada vez más te sorprende que hay chavalines con 18 20, 22 años que a la que tienen esos ahorros porque el concepto también ya no tienes que tener 100.000, 200.000, 300.000 para comprar una casa es que con 20, 25, 20, 30.000 bien financiados ya te puedes exponer al sector inmobiliario entonces esto y si lo juntas ya con lo y las con lo de que la máxima está que dicen que hay dos momentos buenos para invertir en la vida y unos cuando naces y otros hoy pues también cuando antes empiezas antes te beneficias de esa curva que decíamos antes de exponencial el compound growth y entonces bueno yo creo que es una combinación de todos los otros pero sí, sí es una tendencia incluso cuando muchas veces nos dicen sí, esta es competencia tuya digo mira hacen también inversión inmobiliaria para rentabilidad una de las partes hacen lo mismo que nosotros pero creo que todavía hay tanto market share o sea tanto new market que crear más que market share que coger de lo que hay que es que cuanto más cuantos más players hay ahora mejor porque la gente se va educando más yo los Carlos Galanes de turnos lo llaman los Galanes ¿sabes Carlos Galanes? vos lo conocerás yo claro yo como estaba en Australia no lo conocía hasta que llegué aquí y lo llaman los Galanes los entendidos del Real Estate toda esta gente sabe un montón de Real Estate pero luego muchos no toman acción es que la formación muy bien pero luego ¿quién lo va a llevar a cabo? pues la gente trabaja y la gente no tiene vida y si así tienes hijos trabajas doble entonces dices bueno ¿cuándo saque yo tiempo para hacerme esto? pues esta es la solución que intenta dar empresas como la de Profeo nosotros nos encargamos de todo y que es lo más complicado y pensando en futuro bueno antes de eso ¿dónde ves Prop Hero en 5 años? por decir un tiempo suficiente en el futuro yo Prop Hero lo veo o sea como hemos hablado antes como esa plataforma que se pueda gestionar y no solo para los clientes de Prop Hero sino para cualquier persona que pueda gestionar su patrimonio inmobiliario a través de la plataforma porque si yo consigo que todo el mundo utilice la plataforma de Prop Hero para gestionar su patrimonio entonces ya yo ya me encargaré de conseguir que compren a través de Prop Hero pero tener toda esa información toda esa data y todos esos usuarios yo es donde lo veo o sea siendo esa plataforma de creación y de gestión de patrimonio inmobiliario entonces a nivel de países o sea no tenemos ni el roadmap de los países que vamos a abrir de hecho ahora lo hemos puesto un poco en stand-by la última board meeting que tuvimos lo pusimos un poco en stand-by y decir vamos a consolidar lo que tenemos ahora y vamos a ver cómo evoluciona la economía global para el acceso a financiación en el caso que nos hiciera falta para abrir nuevos países y demás pero bueno que puedas invertir en distintos países a través de la plataforma tecnológica ¿y qué crees que va a ser lo más complicado a futuro para conseguir esa visión? lo más complicado futuro siempre es la tecnología conseguir que la tecnología de verdad haga su magia es increíble que la tecnología es lo que acaba haciendo que la magia suceda y que acaben siendo los verdaderos unicornios del mundo son los que han conseguido que la tecnología funcione que el cliente de verdad le esté solucionando un problema entonces vamos es conseguir que ese producto tecnológico te anime a que digas que estás viendo cómo crecen tus ingresos pasivos que estás viendo cómo crece tu patrimonio que estás consiguiendo enseñarle mira ya mi patrimonio porque es algo que pasa y en Australia yo lo he visto mucho que en el mundo anglosajón es mucho más común hablar de dinero y así es como aprendes oye ¿cómo has conseguido esto? ¿cómo has conseguido el otro? y la gente habla tú vas a trabajar con amigos y es fácil hablar de oye mira me han hecho mandado este bonus mandado lo otro y la gente lo comparte y entonces así aprendes entonces en ese momento que el que puedas decir ah pues mira yo mi patrimonio igual que la gente enseña sus acciones o lo que sea pues que puedan enseñar cómo me están yendo pues este producto si lo consigamos montar va a ser sino cuando lo consigamos montar de corte hay que ser muy florentino parece en ese aspecto hay que decir lo vamos a hacer sí o sí cuando lo consigamos hacer pues eso será una maravilla se me viene a cabeza que hay algunas cosas que son relativamente parecidas pero distintas a vuestro modelo ahora no me vienen los nombres pero son los modelos donde compras como una participación de una casa que luego se pone en alquiler y generas ¿en qué se diferencia vuestro modelo? entiendo que en parte que en vuestro caso se compra una casa y en los otros hay una inversión partida y ¿por qué no habéis ido a ese modelo donde los tickets son más bajos? porque creo lo vuestro tiene mucho sentido pero claro ya te supone que alguien te va oye tiene que hacer una inversión mínima lo que hemos dicho de varias decenas de miles de euros y evidentemente acota al mercado ¿qué pensamiento habéis tenido al respecto? mira y aquí pongo palabras de Michael de mi socio que él fue el que inició el modelo que me enganchó al proyecto y que los dos acabamos siendo co-founders y todo pero él fue el que le empezó dando vueltas y él siempre dice una cosa si no hubiera existido el modelo del fractional investment que se llama la inversión fraccionada probablemente lo hubiera planteado como negocio pero como existía y él analizó players que habían existido en el mundo y que no habían conseguido escalar al siguiente nivel o sea por ejemplo Hausers es un claro ejemplo Hausers lo montaron vamos de hace tiempo lo montó de hecho mi primo Tono Brusola lo montó el pueblo de los founders y fue un pelotazo al principio me acuerdo todo el mundo al lado de Hausers y luego se queda un poco ahí como no llegó a escalar por distintos motivos al final cada empresa tiene su historia y ahora vuelve a haber modelos también de fraccionado que de nuevo están haciendo muy bien yo desde dentro no he visto los números ni he visto las transacciones ni he visto los Genes de Economix se ve lo que te quieren contar entonces no sé cómo les estará yendo y luego está o sea que de nuevo que si no hubiera existido probablemente igual hubiera tenido sentido montarlo pero él mismo lo vio lo analizó y luego hay un componente también que que igual lo llamarás más emocional o como sea pero y de nuevo hablo más de Australia en España todavía ya no sé pero lo empiezo a ver muy parecido en Australia la gente habla mucho de eso de finanzas lo que decíamos y una de las cosas que dice es cuántas propiedades tengo ya tengo una tengo dos tengo tres he creado este patrimonio ya pero poca gente te habla de tengo tantas acciones de Amazon en la cuenta bancaria en la cuenta de mi portfolio o tengo tantas esto también hay un valor ahí de ir creándote ese patrimonio que te permite tener los ingresos pasivos cada mes que de nuevo las inversiones fraccionadas también te dan los ingresos mensuales pero no tienes tu propiedad entera y yo no sé si es un tema emocional o lo que sea pero es mucho más más powerful claro y ¿existe algún riesgo? yo me puedo comprar una una casa en Pro Hero y luego la tengo que poner claro la ponemos alquiler ¿qué pasa si nos alquilas? ¿a vosotros cómo aseguráis que todo eso pase? ¿eso genera algún riesgo para vosotros para la persona que lo compra y cómo lo gestionáis? el riesgo monetario directamente obviamente nosotros no lo es un riesgo reputacional al final nos basamos nuestro negocio se basa en la repetibilidad en las recomendaciones la review llámalo como quieras entonces nosotros si uno de los valores que uno de los de las promesas que hacemos o de los valores señales que hacemos es que analizamos la zona que tenga tanta liquidez de la renta liquidez de la venta tal y que se vaya a alquilar en tantos meses y luego o por esta cantidad y luego va a menos o va a más entonces nosotros una de las cosas que siempre hacemos es la gestión de expectativas de los clientes y somos muy tránsiles y decimos mira es una inversión y como tal siempre tienes eso la alternativa es dejarlo en tu cuenta bancaria y que ahí se quede o sea que también esto es una cosa que siempre tienes que empezar la conversación con los clientes de esta manera es decir es una inversión entonces siempre tiene riesgo con Pro Hero vamos a minimizar ese riesgo y como lo minimizamos pues primero haciendo un buen análisis le podemos meter un seguro de impago de alquileres que no siempre te lo da la aseguradora o sea al final también ahí te limitas mucho a los inquilinos y luego está en la selección del inquilino nosotros para seleccionar al inquilino y de nuevo lo hacen nuestros padres que son los que tenemos acuerdos de servicios para poder gestionar esto primero evidente las finanzas de los inquilinos luego les hacemos preguntas o sea recomendaciones del inmobiliario anterior para que ver como eres de pagador o como eres de bueno o no inquilino y luego además también les conmogamos en la inmobiliaria del partner con el que trabajamos y les hacemos una entrevista para ver cómo son los inquilinos y entonces tienes el inquilino perfecto y de nuevo cuando tú compras una zona donde hay mucha más demanda que oferta te puedes permitir el lujo de seleccionar bien los inquilinos entonces bueno es una combinación de todo intentamos pues minimizar la rotación de los inquilinos y eso es una cuestión de elegir bien la zona y bien al inquilino y como todo también pues oye pues si a veces tienes que por mucho que como cuando contratas a alguien en la empresa por mucho esto que hagas a veces también a veces sale mal pero el tema es poner bien todos los procesos y vas mejorado también en esa selección de inquilinos atraer lo vas metiendo en tus modelos y acabas afinando mucho más entonces bueno es una combinación de todo y el riesgo para Procibio directamente efectivamente monetario no es pero reputacional sí y de nuevo clientes de Procibio es que somos hasta los founders y somos todos o sea que todos somos los primeros que estamos interesados en que esas zonas se tengan que alquilar claro mola me quería ir también a la parte de inversión habéis levantado como 6,8 millones de dólares si no me equivoco hasta la fecha aparte en Australia aparte en España cuéntanos un poco inversión que le levantáis sobre todo también diferencias de levantar inversión en Australia versus España no sé si teniendo experiencia en los dos lados a lo mejor si has visto algo distinto si se entiende igual de bien el modelo en los dos lados o alguna diferencia nosotros hemos levantado en total 1,2 millones de euros en la primera y 5,2 en la segunda o sea en total 6,4 millones de euros y a ver al final nuestros inversores son globales o sea la mola de venta en España pero tampoco es España es americano es europeo bueno sí que es de base español le sale mi pata pero bueno al final la ronda es global y la matriz como la fundamos en Australia sigue siendo australiana entonces los inversores son totalmente globales en la pre-seed porque hemos hecho pre-seed y ahora seed la pre-seed era uno de los inversores el socio el socio era de la parte asiática y estaba en Singapur pero era del grupo Rocket Internet o sea eran los de GFC y también eran alemanes el otro era australiano o sea que al final es un es un mercado global ya y una de las cosas buenas que nosotros hemos tenido desde el principio es pensar global y a mí yo creo que esto también me nace de Growpro nosotros al final en Growpro cuando hablábamos países abríamos países al principio era muy de me acuerdo la decisión de abrir Estados Unidos ya estaba Górico y yo ahí esto está siendo muy aburrido no sé qué hagamos Estados Unidos y luego nos pegamos un estrellote y estuvimos en Estados Unidos sin conseguir nada aquí no aquí ha habido mucho más análisis de parte gran parte gracias a Michael y sí pues analizamos donde más podíamos invertir donde tenía sentido también por el conocimiento mío de España pero los Unidos de Colombia son lo que más influenciaba y acabamos abriéndolo entonces la inversión pues siendo ya una empresa global desde el principio pues atrae mucho más a inversores globales y y luego no sé aquí hay opiniones de todo el hecho de ser empresa extranjera te ayuda no te ayuda yo creo que eso es un mal que tenemos los españoles que lo discuto mucho con mucha gente lo de en España tenemos una cosa que somos muy humildes siempre nos gusta hablar de la humildad y es el primero que lo veo como una virtud pero en el mundo el mundo anglosajón sobre todo en el extranjero es todo lo contrario ahí todo el mundo es director general todo el mundo o sea yo me acuerdo el primer portero el primer conserje de la casa donde vivimos hoy que yo building manager ojo eh el conserje de la casa se llama building manager lo cual quiere decir que ya tiene un estatus que el tío mandaba nos echaba unas broncas cada vez que nos dejábamos ni que fuera la mochila de la puerta de casa por lo que sea bueno nos caía por todos lados entonces yo creo que eso es una cosa que también en España se ha mejorado mucho porque ya tenemos una exposición totalmente global y lo hemos visto en otros sitios y aprendemos y lo hacemos pero que sigue pesando y entonces bueno yo creo que eso también ayuda el hecho de que pues somos una empresa totalmente global no somos ni españoles yo me considero totalmente global ¿y qué crees que es por decirlo joder es que adelanto mucho dinero en relativamente poco tiempo y estáis construyendo el producto tecnológico que a mí me gusta mucho el enfoque cuando más se explica y más ha hecho clic el joder es que lo hacen todo compro y luego me lo alquilan y yo estoy en mi casa y no he salido de mi casa y he hecho toda la inversión me parece que eso es un valor diferencial de la leche pero claro conseguir este nivel de inversión a estas alturas me parece un reto ¿qué es lo que ha hecho clic en los inversores o a lo mejor es tu experiencia previa vuestra experiencia previa ¿tú crees que os haga como ese empaque para convencer a los inversores o qué hay de especial ahí? Yo creo que es una combinación de muchos factores y no nos olvidemos que el componente suerte siempre está pero para tener la suerte siempre tienes que estar haciendo algo si no que no se tampoco seamos muy me hace mucha gracia a los emprendedores que se creen ahí y eso es vado yo tío si somos personas normales que tenemos la suerte de estar haciendo muchas cosas y que algunas nos van bien y otras mal entonces hay una combinación yo creo que el equipo fundador les ha gustado mucho o sea el hecho de que yo tuviera la experiencia de lo que es la realidad de una empresa y que viniera una persona que con tres años es socio en McKinsey claro algo bueno tenía que ver ahí y eso yo creo que les encajó desde el principio luego hemos tenido una atracción impresionante en poco tiempo nosotros estamos transaccionando una cantidad de 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 es que vamos yo no había visto tantos volúmenes y en Growpro no fue bien ha sido como 10 veces Growpro en cuanto a transacciones ha sido en año y medio de 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 la tecnología por mucho que llevamos poco tiempo que yo hablé mucho de que va más lenta uno de los feedbacks que más me gustó escuchar de del board que tuvimos hace nada fue lo rápido y la buena tecnología que tenemos comparado con otros players que ya están en serie A o serie B del sector promptec entonces yo creo que ha sido una combinación de poder conseguir gente brillante en cada puesto yo cuando me siento con Dave Vidalia que es nuestro CTPO CT porque es técnico y producto o sea hace un poco las dos gorras porque el tío es muy de business pero además tecnológico es un tío que a lo que yo me siente y por mucho que él no sea el CEO y yo me siento a decir David ¿cómo hacemos esto? o sea es un tío que tiene mínimo 10 años de experiencia más que yo que soy el segundo más mayor o sea bueno del equipo directivo entonces claro esa experiencia es una maravilla entonces yo si comparo cosas que me han gustado más de Pro Hero que de Group Pro y de nuevo Group Pro es estoy orgulloso donde estoy feliz de la empresa que hemos montado y que sigue llevando y que es yo me siento orgullosísimo de esa empresa pero una de las cosas que yo en Pro Hero desde el principio hemos querido mejorar es el talento se paga y se paga y nos catimamos en el pedazo de talento que tenemos entonces nosotros tenemos un equipo directivo ahora que es que yo me siento y digo yo soy el más tonto de la clase aquí y es una maravilla entonces claro y aprendes tanto y eres capaz de delegar y de que lleven cosas y que lideren productos y proyectos que dices wow entonces claro va pasando la magia lo que nos encargamos es de conseguir atraer ese talento y crear una cultura donde la gente quiera ir siendo parte del proyecto entonces la magia pasa y la magia pasa es real es que cuando juntas tanta gente buena entonces yo creo que es una combinación de todas las cosas el equipo fundador ayudó más al principio yo creo que también Pre-Seed y Seed en serie ya no será el equipo fundador afortunadamente la atracción que hemos tenido el desarrollo de la tecnología el producto la visión la ambición esa global que tenemos y siempre combinado con haber tenido pues suerte de dar con los inversores que de verdad crean por nosotros porque esto es como todo porque han decidido apostar por nosotros y pues hemos tenido que dar en el click en el momento en que estaban buscando ese tipo de inversión que haya afinidad que haya no sé cuántos que el desencaje que tengan tipo para escucharte o sea nos hemos disparado que es el que lidera las rondas un fenómeno tío ahí sacó tiró de lista empezó a hablar con todo el mundo lo supimos transmitir bien la visión que teníamos han creído nosotros yo creo que estamos respondiendo como corresponde y de nuevo que esto no hemos hecho más que empezar yo creo que siempre hay que tener los pies en el suelo decir no nos creamos que hemos conseguido nada o sea no hemos todavía no hemos esto lo dice mucho Pedro todavía no hemos ni empatado esto siempre hay que estar muy con los pies en el suelo porque de momento un momento estás aquí arriba y enseguida estás ahí abajo que esto es el mundo startup que aquí es un un rollercoaster completo constante con cuántos inversores habéis hablado para porque al final es como todo es como un funnel ¿no? al final con cuánta gente habéis podido hablar es un funnel o sea ese funnel lo llevaba a Michael pues empezó así acotando 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 y sí que es verdad que lo trabajamos muy bien y llegó un momento que teníamos 10 inversores queriendo meter incluso estoy hablando de septiembre ya con todos los mercados en plan ya huyendo del venture capital nosotros conseguimos levantar en los momentos más complicados y yo creo que eso también demuestra que el modelo es muy sostenible es real y que no somos una sin ninguna crítica ninguna startup porque cada startup tiene su modelo y yo respeto a todos los founders y ahí cada uno oye hay que sobrevivir como puedas porque es una cuestión gana el que sobrevive pero esto es un negocio real que hace dinero y que lo vamos a poder escalar probablemente más pronto que tarde con fondos propios entonces ¿cuántos hicimos? no te sabría decir el número pero pero aparte que la lideraba Michael pero yo estaba en todas las reuniones y yo era el que más estaba encargado del business entonces y claro igual la tuvimos y aparte estando en Australia a veces reuniones aquí y algún venture capital desgraciado que te ponía arruinados desde la mañana y decía tío no ves que estoy en Australia ya cabrón yo le decía a Michael que la esa no voy Pablo tío está aquí y tal no sé que yo ahora tío yo despertándome ahí con los dos y un día que puedo dormir que no me despiertan mis hijos me toca despertarme para esta o sea fue te mentirías si hablamos con menos de 100 o sea mínimo sí 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 es que a veces se pierde la perspectiva de eso que Michael a veces me decía estas ni te he invitado Pablo yo apura que no me has invitado cabrón menos mal porque aparte también hay mucho venture capital que sabes que ni les encaja por el tipo de proyecto ni les encaja por tal pero como tienen que pues eso alarco mucho de empleado o no pues te meten ahí en una reunión y sabes que no va a ningún lado desde el principio pero bueno la charla inicial de Michael cuando empezaba el pitch tal no sé cuánto es que ya te lo sabes de memoria ya lo iba soltando de una manera y le iba perfeccionando siempre dicen no primero empieza picheando a los que sabes que no te van a dar para luego ya cuando tengas claro y lo iba perfeccionando y yo siempre lo digo lo que he aprendido de Michael y con Michael con lo de las rondas es una maravilla porque en Growpro yo no estuve tan expuesto a rondas de hecho no estuvimos tan expuestos y es una de las cosas que más me llevo de propio lo bien que lo hace es un crack el tío Pablo ¿cómo ha evolucionado tu rol como coceo y cómo crees que va a evolucionar a futuro? o sea ¿en qué cosas te centrabas el primer año de vida? ¿qué cosas te estás centrando ahora? ¿y qué cosas crees que te vas a tener que centrar el próximo año? Sí mira yo una de las cosas y me acuerdo también volviendo a Sofía a mi mujer le decía claro cuando le explicaba un poco nos íbamos a organizar Michael y yo y como en Growpro esa capota de llevar la cultura a la empresa un poco así la lideraba más goico y ese de pues la experiencia todo esto ¿no? y yo pues que a Sofía era el serio un poco más llevando todo el que tenía que poner un poco más de seriedad y aquí me ha pasado un poco lo contrario yo aquí me he puesto en el tío vamos a traer un poco el caos porque si todo lo hacemos perfectito nunca avanzaremos entonces cuando se le decía Sofía decía guau que mal debe estar Prop Hero para que tú seas el que tiene que traer el buen rollo de la cultura ¿no? y entonces es verdad que igual a priori no era lo que más me encaja a mí y lo estoy disfrutando un montón porque claro ser el poli bueno siempre es mejor que ser el poli malo y en Coro Pro me toca ser el poli malo y ahora me toca ser el poli bueno y no se me no se me está dando del todo mal o sea cuando oyes algo de oye tío que buen feedback o hacemos muchas y en pies y todo y valoramos ahí cómo va el equipo y lo que opinan y ves mucho más o casi todos promoters algún o sea pues joder te sientes orgulloso de decir coño un sitio donde la gente disfruta trabajando entonces ¿hacia dónde voy evolucionando mi rol? yo afortunadamente y se lo digo al equipo cuantas menos decisiones tenga que tomar yo mejor o sea ser autónomos y ser independientes para tomarlo que para eso sois mucho mejores que yo en la posición en la que estáis y yo me voy centrando cada vez más en conseguir que la empresa pues primero haya una visión donde vayamos más o sea vayamos superando barreras donde el equipo se encuentre cómodo contento y haya una cultura impresionante de la empresa y es donde pues yo me voy viviendo cada vez una evolución y luego yo siempre soy muy growth y revenue al final yo el rol que tengo es puro growth y revenue entonces pero de nuevo yo soy growth pero yo no sé nada de marketing yo tengo a un tío que es buenísimo de marketing yo le voy picando le voy diciendo le voy mirando cuando digo que no sé nada yo hablo con mucha gente y me deja asesorar y voy probando entonces pero tenemos a los que son verdaderamente buenos en marketing ventas lo mismo entonces bueno yo creo que iré evolucionando más hacia ese rol pero incluso ahora ya a día de hoy yo ya no estoy en venta directa para nada así que voy pues voy evolucionando hacia grandes proyectos que hay o grandes cuentas B2B pues ahí las voy siguiendo llevando yo llegará un momento que ya no las lleve yo que las lleve otra persona entonces vas vas yendo hacia un rol más pues inspiracional si lo quieres llamar de alguna forma en el que pues tengo que transmitir una visión y una pasión por un proyecto que muchas veces es visión todavía no existe nada tienes que creer en algo que bueno no sé si eso te responde pero sí yo es cada vez como lo voy analizando más afortunadamente cuantas menos cosas haga yo mejor porque ya casi se me olvida hasta meterme en un Excel ya a veces no sé ni meterme y te sientes un poco cuando empecé porque yo me pasó me tocaba ponerme a hacer las presentaciones o hacer luego y me sentía lento porque los últimos años en GrowPro yo no lo hacía nada y a veces te da la sensación de que no haces nada pero te das cuenta que haces que todo encaje y es algo tan intangible que cuesta de digerir y sí poner a la gente a remar en esa dirección no pues aparte es súper importante porque al final tienes una visión global también y eres el que puede esto es como un águila el águila ve lo que pasa abajo el que está abajo no lo ve entonces al final puedes ver oye pues hay dos partes de la compañía que a lo mejor no están 100% alineadas o está pasando algo que puede generar un problema yo creo que hay esa visión esa perspectiva desde arriba alineada con la visión siempre aporta mucho valor sí y conseguir que se alineen todos porque al final el que haya la comunicación necesaria entre las distintas líderes y luego entre el resto del equipo y ir empoderando cada vez más a la gente es algo vamos tienes que estar constantemente en comunicación con todos y en constante a veces me siento político digo algo hablo mucho y no hago nada no digo qué mierda no es tan político pero es verdad tienes que estar constantemente empujando hacia esa transformación para que pase la transformación yo no la hago yo tengo que hacer que la hagan eso es y cómo consigues que la hagan a base de pues de conseguir alinearnos todos tío esa es un rol que acaba siendo muy intangible y es difícil de saber a veces me digo oye yo pienso para adentro qué es lo que hago yo bien o qué es lo que no hago bien y para pensarlo y a veces que me cuesta de saberlo te digo bueno algo bueno de estar haciendo y te convences a ti mismo y no y sabes que algo bueno haces pero no sabes el qué exactamente sí yo soy mucho con el emprendedor también de oye te levantas todos los días a intentar hacer lo mejor posible a veces estás perdido y no sabes ni lo que estás haciendo pero en el fondo estás a por pero bueno es tener esa perseverancia paciencia lo has dicho tu optimismo y creer y empujar y pasan cosas pero es que es muy fácil levantarse un día y abandonar porque no sabe uno ni lo que está haciendo perseverancia y paciencia creo que has declarado con dos la constancia la perseverancia o incluso cuando estoy a la carrera yo era de los que estudiaba cada día martillo pilón yo no he parado nunca y no paro nunca entonces sí yo creo que es clave y no tirar la toalla porque el que gana es el que sobrevive porque si sobrevive quiere decir que ha hecho algo bien para poder sobrevivir y además que te siga motivando el otro proyecto porque yo lo soy primero que si no me gustará lo que hago porque lo voy a seguir haciendo y si no seguir aprendiendo cada día y pues sí la verdad es que tienes que tienes que estar ahí al pie del cañón todo el día tío yo soy un empujador cuando me bronda decís que hace yo solo empujo tío tiro el carro y empujo y esto es lo que lo que no paramos de hacer los emprendedores justo justo levantarse todos los días y empujar Pablo conectado con todo esto ya para ir cerrando cómo has tenido tú que ir creciendo por lo que has dicho tú has pasado ya toda esa etapa de Growpro desde crearlo que no sabíais ni lo que ibais a hacer dar con la idea de crearlo lo que has dicho hasta una etapa final de Growpro donde ya erais muchos y ya no estás en la ejecución y ahora has vuelto a empezar de cero entiendo que tú a nivel personal te has tenido que ir transformando y aprendiendo otras habilidades cómo ha sido esa transformación de Pablo pues sí que es verdad que cuando el momento en el que me bueno 1 de abril fue mi día último día en Growpro no oficial y yo me acuerdo de sentir y sí que será que en marzo ya está un poco de transición y estuvo un poco menos al 200% que está siempre y era una sensación rara decir wow después de 9 años yendo a un ritmo que no he parado en Growpro tuve dos hijos que es que no tuve ni un día de baja por decir yo me acuerdo estaba casi en el paritorio digo el ordenador a cabo del año 3 después de tener mi primer hijo y una crisis que casi nos toca cerrar la empresa me acuerdo que fui 10 días a subir el base camp del Himalaya y fue me fui a un lugar donde sabía que no me podía abrir el ordenador porque si no es que no paras nunca entonces para mí ese aprendizaje de saber cómo desconectar saber cómo recargar saber cómo poner cosas en perspectiva decir oye que la vida no es la empresa no va de un día para otro de pensar más a largo plazo más pues eso tío ver las cosas en perspectiva para mí ha sido una de las cosas que más he evolucionado y que yo creo que más aportó a la empresa sobre todo si lo comparo con Michael para mí uno de los mayores challenges que nos decía antes que ha sido la gestión con Michael de cómo gestionarlo y cómo hacerle ver cuál es la realidad de la empresa y decir tío que nos vamos a equivocar muchas veces que vamos a fallar mucho que lo que importa es que nos mantengamos unidos o sea que nos mantengamos y para mantenernos nos tenemos que querer o por lo menos querer seguir juntos entonces el ir gestionando y lo mismo con el resto del equipo o sea el equipo directivo de Pro Hero es que no paran de llevarles ofertas tío todo el puto día les están llamando este y el otro entonces ¿por qué se van a mantener en Pro Hero? es lo más difícil que hay ahora retener ese talentazo entonces ¿cómo lo retienes? pues que les encante el proyecto obviamente que estén bien remunerados pero no es lo único al final eso acaba siendo un factor como le llaman el higiénico y lo otro pero bueno acaba siendo un factor que no es el principal es que se sientan parte de un proyecto increíble que les encante la gente con la que están que cada vez que entra alguien nuevo que también se sientan atraídos por esa persona y deciden guau estoy aprendiendo de esta persona entonces ¿hacia dónde evoluciono yo? cada vez más hacia crear yo estoy creando ese entorno donde todo el mundo es una pasada y todo el mundo está remando y aunque seas esto no quiere decir que haya estrellitas cada uno es increíble pero todo el mundo rema y si hay que bajar al barro se baja y yo el primero y esto que no nos pasa que nunca estás ahí arriba siempre hay que estar con los pies en el suelo yo creo que esto lo mantenemos mucho e ir evolucionando cada vez más hacia eso hacia poder transmitir eso en la empresa y asegurarme que corte creo que se ha cortado pero si te he escuchado se ha como he ido un pelín de conexión pero perfecto nada luego lo corto aquí mira tiro siguiente pregunta y luego lo enlazo bien Pablo y hábitos que tú tengas en tu día a día que te ayuden un poco a sobrellevar la tensión en el estrés y a estar más a tope porque tienes un nivel de energía muy alto pero seguro que eso hay que trabajarlo de alguna forma y además yo hay una cosa que en Australia aprendí mucho y es todo el tema de yoga y meditación yo he practicado yoga durante 10 años en Australia pero vamos te hablo de 5 o 6 días a la semana pero un yoga de estos que sudabas más que en cualquier partido de fútbol que he jugado en mi vida y sí que es verdad que el yoga lo he perdido un poco pero la meditación la sigo haciendo y yo lo llamo siempre el secret weapon o sea es un arma que está al alcance de todos y aún así poca gente la hace y yo todas las mañanas lo primero que hago es meditar 10 minutos y todas miento o sea intento hacerlo todas o sea a veces que lo intento y de repente me llaman a mis hijos papá no sé qué y ya me ha cortado el rollo pues ya empiezo el día puedo cruzar pero bueno no se puede hacer nada contra eso pero yo es una de las cosas que intento mantener siempre y coincide y hablamos la otra vez de una app coincide que las veces que más he meditado ha sido las veces de mayor tensión y mayor estrés y me ayuda por lo menos a mantenerme un poco calmo o sea calmado entonces para mí esos son los hábitos que además yo animo mucho a la gente a hacer además con cualquier aplicación de esta se puede hacer y son 10 minutos al día luego deporte a mí me ayuda muchísimo yo creo que si no me mantuviera bien físicamente y regar al cerebro me viene muy bien irme a correr o irme a jugar a tenis o hacer lo que sea para despejarme la mente y a veces me lo veo cuando estoy con una tensión me mete a correr pesado y me tiene que mandar a correr porque es que si no corro explodo acabo acumulando toda esta energía que la tengo que liberar y si no me vuelo loco y luego soy muy vamos yo no perdono el tiempo con mis hijos yo a las 6 de la tarde estoy en casa siempre y estoy con ellos y de 6 a 8 y media 9 bueno ahora no porque ahora tengo otras 2 bebés ahora me toca hacer el biberón también pero bueno pero mal hasta las 8 y media 9 y ese tiempo era parecía con mi familia y no me lo que si luego me tenía que poner por la noche a seguir currando lo haré pero no lo perdono nunca y no lo quiero quiero que siga siendo así es una cosa que también en Australia aprendí mucho que hay mucha más cultura por necesidad porque como ahí no teníamos chica que nos ayudara en casa o los abuelos si o si a la sístima que estaré en casa para darles de cenar a mis hijos entonces y es de lo que más agradezco haber hecho y pasar tiempo con mis hijos y con mi mujer obviamente que bueno hablando de tu mujer y eso es algo quería preguntarte antes de acabar porque lo has repetido en varios puntos se nota que tienes una relación muy especial con ella y que te apoyas mucho en ella y noto hay como distintas formas de ser emprendedor y de gestionar tu relación con tu mujer a veces es como oye pues prefiero no contarte cosas de curro y tienes como los mundos muy separados pero me da la sensación que tú le involucras mucho en todo esto ¿cómo te apoyas en ella y cómo de importante ha sido para ti como emprendedor este apoyo? yo creo que básico o sea yo si no fuera por mi mujer no sería ni lo que soy ahora ni mucho menos o sea y le doy gran parte del mérito de todo lo que he conseguido porque me ha ayudado a ser mucho más empático a ser mejor mejor persona que al final te hace mejor empresario a escuchar más a la gente yo siempre estoy muy abierto a recibir feedback y lo agradezco mucho y agradezco cuando alguien me da el honest feedback ¿no? de decir oye aquí todos estamos para aprender y mejorar pero yo una de las críticas que me ha caído siempre muchas veces es yo soy muy directo digo las cosas tal cual como las digo claro aprendes que no todo el mundo sabe cómo recibir un feedback directo no porque a mí me guste recibir lo que decir que a todo el mundo le gusta claro entender ese cambio y además de cuando vas a una velocidad tan rápida y sabes que tienes que tomar tantas decisiones a veces no te paras a pensar pues el poder y también como he evolucionado el poder el aprender a poder parar pensar y luego hacer pues esto me ayuda muchísimo mi mujer es decir tío ser más empático empezando por ella también decir oye vale es que no te comunicas que tal no sé qué entonces para mí entonces yo ahora ya llega un momento que cada vez que tengo que igual incluso mandar una comunicación a toda la empresa importante del 2003 la visión no sé cuántos yo se lo mando ahí a primero el vídeo Sofía ¿qué te parece? cuéntame tal no sé qué y a mí dice pues esto lo otro tal no sé cuántos y ni qué decir cuando pues ha habido siempre hay movidas internas en la empresa oye cómo gestiono esto cómo gestiono lo otro entonces para mí es mi advisor estratégico número uno y además personal todo pero no podríamos trabajar juntos en la vida o sea y eso lo tenemos claro los dos juntos pero no revueltos si trabajáramos juntos no estaríamos juntos ya de ninguna de las maneras entonces sí sí yo 100% creo que es vamos pilar básico y de hecho vamos ya es igual de co-founder que yo en Pro Hero en Grow Pro y Goico lo sabía igual o sea que y Michael también lo sabe está claro que los problemas se los come igual que tú ¿no? porque al final al final salpican mogollón sí sí lo sufre igual y además que además cuando haya habido que tirar del carro yo en Grow Pro pues igual en los dos o tres últimos años yo tiraba más porque aparte ya le encanta trabajar pues tiraba yo más de carro familiar y cuando le ha tocado tirar más a ella yo se lo he dicho Sofía yo ahora estoy con esto que vamos a un ritmo que es que no me lo aguanto ni yo necesito que tires tú más y ya tiraba del carro también entonces también ahí es un apoyo vamos incondicional o sea sí sí básico mola mola buen trabajo de socios en todas las facetas Pablo acabamos ya si alguien está escuchando esto suena bien a dónde puede ir para invertir inmobiliario gracias a vosotros cuéntanos un poquito a dónde hay que ir ahora bueno a través de la web siempre nos puedes contactar en www.propphero.com o .es te voy a redirigir la misma y a través de ahí podéis contactar tenemos oficina en Madrid pero bueno trabajamos en remoto yo personalmente vivo en Barcelona entonces bueno estamos en Linkedin también podéis encontrar como a través de Pablo Gil Brusola y bueno pues ya cualquier cosa a través de la web o de Linkedin siempre estamos ahí activos y ya sea para invertir inmobiliario para emprender o para lo que sea también me encanta eso es una cosa que aprendí que me dice vale yo cada mes me propongo hablar con algún emprendedor joven tal no sé que esté empezando para ayudar y además mantenerme yo también todavía emprendedor porque es algo que no tienes que olvidarte nunca que sigue siendo vamos pies en el suelo y cada día hay que remar como el día anterior y nunca confiarte porque a la que te confías te pasan por derecha y izquierda y no ni las ves pasar entonces bueno podéis contactar en cualquier momento y me encanta ayudar a emprendedores también se nota porque a alguien nos has compartido muchas cosas Pablo muchas gracias por este ratito por compartir tanto y que lo petéis mucho que la verdad que yo ya os había cotillado pero no había encendido todo el modelo y cuando lo entendió todo dicho ostras aquí hay algo muy chulo así que lo petéis como es de esperar muchas gracias corti tío lo petaremos y seguimos disfrutando porque entonces aguantaremos si no no se guía de nada tío pero si te lo agradezco y gracias por contar conmigo tío el podcast ahí que tienes montado que es una pasada macho un placer que la próxima se haya cuando seis unicornios que son más pronto que tarde que ya estéis por ahí un abrazo y todos los que nos estáis escuchando hasta la próxima semana y un fuerte abrazo y un fuerte abrazo Y un fuerte abrazo Gracias.